Muchas gracias, vamos a variarle un poquito Saludamos por acá, algo de los éxitos de rock Si tú piensas que me ha roto la maceta No te preocupes Ya me acostumbro a regarla Y ya te me estamos pasando de verde Mañana te secas Yo me consigo otra planta Pero aunque sea de ser de can Oh sí, de ser de can Pero aunque sea de ser de can Oh sí, de ser de can Ya sí, sí la riego, no No me preocupo Porque besar es muy bien Y así sí la riego, no Ya no me apuro Como la regué contigo Y que un solo jardinero Recoge el fruto No como tú Que ella está más recogida Y si es que otra se anima Pues buena suerte A ver si no se inspira Tanto amor A una enredadera En cualquier tronco te atoras Y te das vuelta Con tus ramitas que se enredan Donde quiera Y entre tantos rameríos Ya te apodamos La romera Quiero Pero que sea de ser de can Oh sí, de ser de can Y entre tantos rameríos Ya te apodamos La romera Pero que sea de ser de can Oh sí, de ser de can Pero que sea de ser de can Pero que sea de ser de can Oh sí, de ser de can Pero que sea de ser de can Oh sí, de ser de can Muchas gracias Pagándole un poquito y ganas El grupo Pumplot Gracias